Hola gente de Youtube estamos con un nuevo video para el canal y esta vez voy a hacer regularles el contenido de mi video este es mi primer video en Youtube que estoy siguiendo como se cree voy como repitiendo los 10 de esas 5 veces me confundo y si ustedes quieren que juegue Happy Wheels o Geometry Dash aquí abajo en los comentarios déjenlo y yo voy a ver en cual lo voy a hacer y aquí abajo está el botón de suscribirse y si quieren suscribirse y me dan un pulgar arriba por favor nos vemos hasta la próxima adios